¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo un maquillaje que tiene brillo y con un outfit que les voy a acompañar. Así que, bueno, yo ya tengo lo que es un corrector en los ojos. Lo voy a estar difuminando con mi esponjita. La ropa que voy a estar usando es negra, así que no me la puse porque si no en este momento se va a ver muy oscuro el video. Así que, ahora sí vamos a empezar. Voy a estar usando la paleta de Kylie, esta de los tonos neutros. Esta que está acá. Esta que está aquí la verdad es muy bonita, me gusta mucho esta. Vamos a estar usando una brocha grande que sea para difuminar. Y voy a tomar este color de acá. Disculpenme que Sasha está que juega, así que esa niña se ha puesto a jugar hasta ahora. Vamos a aplicarlo aquí en la cuenca. Si ustedes quieren utilizar otro color, lo pueden hacer, chicas. Pero ustedes saben que estos tonos a mí me encantan aplicarlo en la cuenca. Ok, aplicamos nuevamente. Ok, voy haciendo un acercamiento porque no quiero que después no vayan a ver esos detalles. Así que, chicas, vamos a ir difuminando este color aquí. Pato, 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 pato. Ok, aplicamos aquí. Pato, pato, pato. Voy a estar usando este corrector que es de Lour en el tono Latte. Y este corrector lo voy a estar aplicando lo que es para marcar mi cuenca. Si ustedes quieren aplicar un color mucho más intenso, lo pueden hacer. Ustedes son libres de hacerlo. Yo no lo quiero así, la verdad, tan, tan, tan oscuro. Este color lo vamos a estar aplicando, perdón, este corrector. Aquí. Si ustedes lo quieren hacer más alto, más alto, lo pueden hacer. Esto también nos va a ayudar a que se vea más grande nuestro ojo. Ok, aplicamos un poco de corrector. Se escucha un ruidito así como que... Es por el ventilador. Prefiero prender el ventilador que el aire acondicionado. Ok, algo así. Ahora voy a estar utilizando de esta paleta de... Bueno, esta paleta de Kylie. Voy a tomar este color. No es mate, pero tiene algo como que de brillo. Y está bonito. Ok, vamos a aplicarla aquí con esta misma brocha también de Kylie. Ok. Estas sombras me gustan porque son bien pigmentadas. Ups, se está viendo oscuro. Ok. Ok, vamos a volver a pasar. Sino que, este, como está saliendo sol, a veces como que no es tan favorable. Ok, aquí. Aplicamos muy bien esta sombra a toquecitos. Para delinear mis ojos, voy a usar este delineador de la Splash. Esta de aquí es Sin Air. Y es un color súper negro. Ya se las había comentado ya a ustedes. Estos lentes de contacto son de TTDI. Si es que ustedes quieren los lentes. Vamos a delinear. Nuestros ojitos. Aquí lo pueden delinear a su gusto. Si ustedes gustan delineado más intenso, más sencillito. Bueno, ya depende de gustos. Y vamos a delinear con mucha paciencia. Porque esto es lo que nos toma mucho más tiempo. Chicas, ya tenemos el delineado, como pueden ver aquí. Ok. Ahora, vamos a poner un brillo. Yo voy a usar este brillo de aquí, que es de la Splash. Este brillo le voy a poner dos capitas. Y la línea va a ser un poco gruesa. Ya si ustedes quieren hacer un delineado mucho más chiquitito, también lo pueden hacer. Vamos a marcarlo bien. Como les digo, yo voy a pasar dos capitas más o menos ahí para que se pueda notar. A mí saben que me encanta el maquillaje dramático. Entonces, me gusta combinar, crear looks así con brillo, sin brillo y todo eso. Bueno, más o menos así. Me gusta porque puede disimular bastante ya cuando te pones las pestañas postizas. Eso me agrada. Ahora, si es que por A o B se te fue la mano con el brillo, pues lo puedes retocar con un delineador negrito. Nada más, ¿ok? Ahora, vamos a poner sombra aquí abajo. Aquí abajo le puedes combinar. Le puedes poner cualquier color para que no sea como que siempre neutro, neutro, neutro. Le puedes poner un colorcito. Bueno, chicas. Ahora vamos a utilizar un lápiz negro. Yo voy a utilizar este. Este de acá me costó un dólar. Y está buenísimo. Y vamos a poner la línea del agua porque el color que voy a poner va a ser azul. Lo voy a combinar negro con la ropa negra con azul. ¿Ok? Así que yo le voy a poner un poco de color porque no quiero que sea normalmente así como ahora los maquillajes. Ay Dios, que pasó una bien de nuevo. Y a ustedes le pueden poner cualquier color. Ahora, la sombra azul que voy a estar aplicando va a ser de esta paleta de Lour. Esta paleta de Lour tiene varios colores muy bonitos. Aunque no sé si poner color azul o este color. También quedaría bonito con este color, la verdad. Sí. Uy, me manché, pero no importa. Este, no sé cuál. Yo creo que voy a utilizar este, ¿no? Que es muy similar a este. Voy a utilizar este mejor, no sé. Vamos a combinar. Y le vamos a poner este que es medio como guinda. Vamos a poner aquí abajo. Con una brocha pequeña y que sea así media apretadita para poder aplicar el color y no se nos vaya a mover. ¿Qué pasa? Tiene brillitos y así que queda lindo el color. Ahora voy a acercar un poco más porque me habían estado diciendo algunas chicas que les enseñara cómo hacer el de gatito. Voy a usar una brocha chiquita. Y si ustedes quieren algo que no se les corre y quieren hacer su gatito, creo que con este de la Splash les va a quedar excelente. Y les va a durar un montón. Bueno, yo lo voy a hacer con esto. Solamente bajamos la línea así. Y la vamos convirtiendo en un triangulito y le hacemos la unión hacia abajo. Algo así. ¿Vieron? Está bien fácil, solamente con mucha paciencia y despacito nada más lo tienen que hacer. Lo que me gusta es que no se corre y por más que sudes no se te va a salir el delineado del lagrimal. La de la sombra que es de Lour voy a usar un poquito de sombra negra. Y la voy a poner con la misma brocha pero a toquecitos y en la parte bien pegada a las pestañas. Así. Chicas, las pestañas que voy a utilizar son de Melia Lashes y se llaman Cleopatra. De esta. Se llaman Cleopatra. Son unas pestañas que empiezan desde pequeñas hasta grandes. Y están bonitas. No las veo como que muy largas pero sí son como efecto mariposita. Me gustan estas también. Bueno, yo ya hice mi rostro y todo eso. Ahora vamos a pasar máscara. Yo ya había puesto también el polvo aquí, también el de Dermacol. Y vamos a poner aquí la máscara de pestañas. Y sin olvidarme un detalle muy, 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 muy importante. El lápiz también hay que pasarlo en la línea del agua superior. Ok. Es very important. Vamos a hacer lo que seque un poquitito el pegamento para poder ponerlo. Lo que me gusta es que los ojos los hace largos. Los hace largos y los hace bonitos. Y si ustedes quieren agregarle alguna otra cosita, pues también lo pueden hacer. No hay ningún problema. Si le quieren poner más brillito, también igual le pueden poner más brillo. Pueden ver, estas pestañas están bellas. No se ven largas, pero da este efecto bien bonito a los ojos. La base que utilicé el día de hoy es la de Huda Beauty. Ahora sí, ya están las pestañitas. Otro paso importante cuando te vas a hacer el delineado es que pintes estas partecitas para que tenga un buen acabado las pestañas. Ahora vamos a retirar este polvo. Y lo difumino. Voy a difuminar las orillas de la sombra de abajo. No le estoy agregando más sombra, pero sí lo estoy difuminando. Como pueden ver, se ha manchado incluso la brocha. Solamente que quiero difuminarlo para que no quede muy marcado. Ahora sí, chicas. Ahora vamos con lo que es la máscara de pestañas. Vamos a ponerle bastantes capitas para que nuestras pestañas luzcan bien bonitas. Voy a probar un labial diferente, igual como en el video anterior. ¿Por qué? Porque, chicas, es importante poder probar otros labiales, ya que para eso las marcas los sacan para usarlos. Así que este es un labial que es bien oscuro. Es un azul. Pero la verdad me tienta a utilizarlo. No sé, vamos a ver qué tal. Ahora, en la parte de aquí le voy a poner un pasador. Y ya está. Algo así. Algo con estilo, pero que se vea bonito. Que se vea así como que glamuroso, nunca perder el glow ni la elegancia. Así que, bueno, chicas, eso sería todo. Espero que les haya gustado este maquillaje. Y, bueno, a mí me gustó. Traté de hacerlo lo más sencillo, pero sí, el detalle del brillo, pues ustedes lo pueden omitir. Esa parte, si es que por ahora no les gusta, lo pueden cambiar. Ahora, estoy con una chaqueta de cuero, de cuerito. Un vestido sencillo negro. Un sencillo, un sencillo vestido. Un vestido sencillo. Y también unas balerinas. Puedes ponerlo con balerinas o también, si es que eres más atrevida, pues lo puedes utilizar con unos botines. Así que yo les voy a dar las dos opciones para que ustedes vean más o menos cómo es que estoy luciendo este vestido. Es un vestido sencillo, pero lo puedes aprovechar y sacarle provecho en cambiar el look y hacerlo muy especial. Así que, chicas, eso sería todo. Espero que les haya gustado, en realidad, este maquillaje. Si ustedes quieren más opciones de labiales, pues me avisan que yo aquí encantada estoy para cumplir las peticiones. Así que, chicas, nos vemos. Hasta el próximo tutorial. Chao. Chao.